La situación de las enfermeras no dista del resto de la sociedad, lo dice usted en el segmento anterior, pero ¿cuánto está ganando una enfermera? ¿Cómo están haciendo? Bueno, hasta el mes de septiembre nuestro salario era de 64.000 bolívares mensuales. Con el aumento salarial que hubo a partir del primero de octubre, pues una profesional está ganando 240, es decir, una licenciada, porque una técnico está en 204, sueldo que fue a partir del primero de octubre. Esos son nuestros salarios como profesionales universitarios. Usted me dice a mí que ganaba 64.000 bolívares en agosto. Sí, en agosto de ahorita, del 2019. ¿Y esa es una tabla nacional? Sí, exacto, exacto. Para todos los profesionales universitarios. ¿Ustedes ven del Ministerio de Salud o de quién? Sí, nosotros tenemos enfermeras adscritas al Ministerio de Salud, tanto a nivel central como a nivel descentralizado, porque la salud acá en el Estado Lara está descentralizada. ¿Y ganan lo mismo 64? Sí, sí. ¿O ganan lo mismo 64? Todos por igual ganamos 64.000 bolívares. Más las enfermeras que están adscritas a la gobernación del Estado Lara, pues también ellos siempre tienen como punto de referencia nuestro salario del Ministerio de Salud para asignarles su salario. ¿Y cuál es la clase entonces? Igual, igual, todos por igual nosotros tenemos esos salarios. Inclusive, una de las enfermeras que mejor ganaban, es decir, tenían un salario diferente a nosotros los del Ministerio, son las que estaban adscritas al Ministerio de la Defensa, es decir, las que trabajan en el hospital militar. Pero eso pasó hace mucho tiempo. Hoy en día estos profesionales también están devengando salarios muy miserables, tanto así que los obligó a ellos hace dos meses y medio a salir a la calle a protestar. Por primera vez en Venezuela, hospital militar, su personal de enfermería sale a la calle a manifestar por unos bajos salarios. Sin palabras, porque realmente la pregunta que me hacen es cómo hacemos para realmente... No, no, es que yo no estoy pensando en el cómo hacen ustedes, que me imagino que como siempre Maravales. Yo estoy pensando, ¿sabes? En las personas que tienen la obligación de resolver eso, ¿será que no se enferman? ¿Será que, o sea, cuando les toca que sea atendida por enfermera, tienen cara para mirar y decirles, discúlpenme, ¿de qué están hechos? ¿De qué están hechos? Eso es lo que me incomoda, por llamarlo de alguna manera. Recuerden que quienes van a los hospitales son personas de bajo recurso. Hoy en día, en el hospital universitario Antonio María Pineda, llámese Antonio María Pineda, como llámese IBS Seguro Social, pues allí nos van estos señores responsables de la gerencia, por decirles, de la salud o la gerencia de cualquier otro... Es decir, del gobierno nacional. Nadie va allí. ¿Quién levanta la gente pobre? ¿Y la relación patronal con la directiva de los dos hospitales, cómo está? Con respecto al colegio de enfermeras, la relación es, si hemos tenido mucha receptividad, siempre este personal nos llama, lo asesoramos porque sabemos que, sobre todo el hospital, los seguros sociales, es donde más amedrentamiento han recibido. No significa que en los hospitales adscritos al Ministerio de Salud no lo hagan, sí lo hacen, pero de manera más sutil, de manera cuidadosa. También hay amedrentamiento de parte de la jefa, sobre todo la jefa de enfermera, pero se cuidan más. ¿La jefa de enfermera amedrenta al resto de las compañeras? Sí, son las primeras, son las primeras en amedrentar junto con la directora, junto con la directora, junto con el jefe de recursos humanos, sobre todo en el Instituto Venezolano y los seguros sociales. Ellos son patronos. Y por ser patronos, pues, ellos quieren mantener... A nivel de hospitales, les prohíben que salgan a manifestar. A nivel de hospitales, les prohíben que se quejen porque hay exceso de trabajo. A nivel de hospitales, no le dan el derecho a decir, mira, mis uniformes, no tengo uniformes, no tengo zapatos, mi hora de llegada es a esta hora porque realmente en la zona donde yo estoy no hay transporte o quizás el transporte para yo llegar a las 7 de la mañana me es costoso o tengo que caminar unas cuantas cuadras para poder llegar a la hora correcta. Todo este tipo de amedrentamiento se ven... ¿Y con 64 mil bolívares que ganaban? Sí, por eso es que vemos que en los hospitales no hay personal de enfermería. Ya las enfermeras y enfermeros no es atractivo salir a los centros, buscar trabajo en los centros asistenciales porque no compensa esa gran entrega que tiene una profesional de enfermería. Una gran responsabilidad e inclusive corre riesgo con enfermedades profesionales porque cada vez que nosotros nos exponemos a riesgo biológico, riesgo psicológico, pues ahí la enfermera cada vez se va disminuyendo su calidad de vida. En Lara no hay cómo deshacernos de desechos tóxicos de los hospitales. No hay. Aquí no están incinerando eso. O sea, no existe una empresa ni le hablan a Imahuar, nada. No hay forma ni manera de incinerar esos desechos. ¿Ustedes están expuestos a eso todo el tiempo? Sí, sí. De hecho, según las leyes para la eliminación de desechos patológicos, desechos sólidos, que son peligrosos, llamados potencialmente peligrosos, anteriormente sí existía un carro exclusivo de Imahuar donde buscaba todo lo que era objeto peligroso generado en los hospitales y le daban el tratamiento correcto. Hoy en día vemos que estos desechos van a la basura común, las basuras que sacan de casa, y normalmente las procesan igual que el resto de desechos de casa. Y eso lleva bacterias, eso lleva sangre, eso lleva todo lo que... Vénganse todo lo que sacan de los hospitales. Lo mezclan con los pedazos de melón y lechosas que usted tiene. Y también los objetos pulso penetrante, pueden ser las agujas, pueden ser los bisturí, pueden ser macrogoteros, todo que cause daño, que un posible herido, una posible lesión a los trabajadores. Eso debe estar... nosotros lo debemos de desechar en unos envases correctos. Para eso están estos envases, pero hace muchos años nosotros no poseemos ese tipo de material y por lo tanto van a envases normales, a envases comunes, llámese un envase donde sea de cloro, un envase de cera, un envase de desinfectante. Entonces allí es donde nosotros descartamos esas agujas y ese frasco va a la basura donde realmente... del día a día. Bueno, me inserí el texto antes de despedir a nuestro invitado. Oye, me reviso, pues no creo que nos llevamos esa agujera. El problema es estructural y cultural, más que político y económico. No se hagan los verdaderos cambios y sigamos la misma politiquería. Haciendo lo mismo no saldremos de esta situación. Hay que hacer muchos cambios, hacerlo respetado. Sí, pero el cambio viene de la persona. Si tú no estás dispuesta a cambiar, pues por mucho que empeño de que en una institución no vamos a ver el verdadero cambio. ¿Qué proponen ustedes ahora? ¿A qué propuesta tiene que venir enfermeros para resolver el problema? Porque faltan 1.200 enfermeros entre dos hospitales nada más. Sí, bueno, las universidades siguen preparando profesionales de la enfermería. En conversaciones sostenidas, tanto con la jefa de enfermera, tanto con el jefe de recursos humanos, tenemos claro de que han hecho propuestas en ofrecer cargos a las enfermeras, pero realmente no hay ese atractivo económico para que las enfermeras vengan. ¿Qué le hemos propuesto a nosotros? Lleguen a acuerdo con la gobernación, que ellos cuentan con recursos económicos, y en vez de ofrecerle a las enfermeras que 240.000 denle realmente un incentivo mayor en cuanto a la parte remunerativa, sobre todo a las enfermeras que están adscritas, a la gobernación, que son la mayoría, porque hoy en día quien contrata es la gobernación. Buenas, Gerardo, soy paciente renal. En algunos pacientes de la unidad de diálisis somos objeto de abuso por parte de las enfermeras. ¿Cómo podemos solventar esto? Que lo denuncie. Que lo denuncie, si esto es evidente, si él tiene las pruebas, que haga la denuncia. ¿Ante quién? ¿Ante usted? ¿Ante el colegio? Nosotros somos una instancia donde si la enfermera es maltratadora de los pacientes, pues nosotros recibimos esa denuncia. Y tenemos nuestro código de ética en un tribunal disciplinario que se encarga de investigar estos casos y si el paciente tiene la razón, pues la enfermera tiene que ser pasada a un tribunal y de allí recibirá sus sanciones previa investigación de un tribunal disciplinario. Bueno, agenda de protestas, ¿tienen bautado por estos días? Para este miércoles 30 vamos a realizar acciones de protesta, precisamente ya no es por un salario, ya no son las condiciones de un hospital, es que ahorita es todo. Todo en el sentido laboral, en el sentido personal, en el sentido de los problemas que tú tienes en tu comunidad, todo, todo, absolutamente todo hoy en día afecta a los venezolanos. Y más nosotros que somos de salud deberíamos de tener que estar en unas condiciones diferentes porque somos la cara ante un hospital. Somos los que damos respuesta a ese problema de salud que tiene ese paciente. Por lo tanto, las consideraciones deberían de ser diferentes ante otro tipo de trabajadores. Pues no es así. Somos los trabajadores con mayor discriminación, con mayor índice de marginalidad porque realmente no nos han tomado en cuenta. Ni ahorita, y anteriormente hemos tenido salarios que uno, ante esas condiciones que estaban económicas del país, pues una enfermera podía salir adelante trabajando en dos sitios, pero es que hoy en día, realmente, ni trabajando en tres, cuatro sitios, nosotros podemos tener calidad de vida. Gracias a Hilda Jiménez, ella es presidente de la Conexión de Enfermeros, nosotros vamos a la pausa. Ya, venimos con más. Gracias. Muy bien. Cuidado con el micrófono. Gracias.